Sábado 12 de junio 2021, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jornada Intercátedra de Simulación de Experiencias Profesionales. Cátedras de Marketing, Cátedra de Dirección General. No hay palabras que describan la experiencia. Realmente quiero escuchar a las verdaderas estrellas de la jornada, que son los alumnos y docentes. Hacia ellos vamos a escucharlos en un minuto que les dejo esta experiencia. Bueno, fue una experiencia única e intensa. Este trabajo integró todos los conceptos que fuimos aprendiendo durante la cursada. Desde investigación de mercado, segmentación, evaluación de las 4P, hasta lograr un producto viable financieramente. Se maximizó el trabajo en equipo y pudimos aprovechar las virtudes de cada uno de nosotros. Agradecemos la ayuda de los tutores, ellos nos supieron guiar, y nos ayudaron en todo momento. Aprendimos a trabajar bajo presión, nunca nos dejaron solos. Es un momento inolvidable para todos nosotros. Nos sentimos felices y orgullosos porque logramos crear un producto desde cero, algo que nunca hubiéramos pensado cuando comenzamos la cursada. Gracias a esto ya sabemos cómo comenzar un proyecto el día de mañana. Nuevamente agradecemos a todos por el apoyo y el amor que nos dieron. Muchas gracias. Bien, desde Focus Marketing creemos que el aprendizaje que nos llevamos tiene que ver con una integración total de los conocimientos y la aplicación en un trabajo, que además de quitarnos el sueño, nos quitó los miedos a invitarlo. Nos hizo sacar toda nuestra creatividad en la cancha y apostar a algo diferente. Esto fue más que un bomboncito o un chocolate, para nosotros fue un producto que no existe en el mercado. Y queríamos dedicar unos segunditos para transmitirles que casi todo nuestro bienestar con el producto tiene que ver con las tutorías que recibimos, que fueron miles, y que por eso le agradecemos principalmente a Néstor, que estuvo 24-7 ayudándonos, aconsejándonos, y es uno de nuestros mayores aprendizajes, el acompañamiento que tuvimos de nuestros tutores. Muchas gracias. Bueno, antes que nada queríamos agradecerle a Néstor, Gerardo y Belén, por las horas dedicadas a este trabajo. No hubiéramos llegado a un análisis y desarrollo de producto de tanta calidad, si no fuera por su aporte. Natural Candy fue construido por ustedes también. Creemos que eso fue lo que más nos marcó de todo este trabajo, el trabajar bajo presión, exigirnos todos los días un poco más, para así poder pulir cada aspecto incorporado en el mismo. También debemos destacar el trabajo en equipo. No es algo fácil coordinar un trabajo tan extenso, y que todos caminemos a la par. Quiero felicitar a mi equipo por seguir el mismo camino. Sentimos y creemos que pudimos incorporar y aplicar de manera exitosa cada concepto visto en clase, y luego llevado a la práctica en cuestión. Hoy, luego de tanto esfuerzo y dedicación, nos encontramos felices por haber podido cumplir con los objetivos de la cátedra y los personales, y esperamos que todos los brand teams lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Desde MKTR queremos agradecer a los tutores, principalmente a Néstor, a Belén y a Gerardo, por todos los consejos que nos dieron, y queríamos comentar que nuestra experiencia fue retadora, no solo por el trabajo en equipo que logramos, el gran compañerismo que hubo, y cómo nos bancamos unos a otros en todo este momento y las largas horas de trabajo, sino también por poder llevar a cabo la aplicación de temas que vimos durante toda la jornada. Realmente fue una experiencia que nos dejó mucho, que todos esperábamos, porque desde que empezamos la carrera, todos esperábamos este momento, y realmente fue muy gratificante. Bueno, desde Marketing 9 queremos agradecer la oportunidad de realizar este trabajo, donde realmente pudimos consolidar todos los contenidos de la materia que adquirimos hasta el momento, y que fue una práctica muy dinámica y realmente enriquecedora en un montón de sentidos, además del aporte creativo e innovador que hubo. Fue un desafío, pero que pudimos disfrutar desde lo académico y lo personal. Contribuyó un montón a nuestros perfiles profesionales y a nuestras habilidades tanto personales como de trabajo en equipo, así que agradecemos muchísimo la oportunidad y a nuestros tutores que nos acompañaron en todo momento. Muchas gracias. Bueno, desde el equipo One nos pareció y nos hizo entender qué hay detrás del desarrollo de un producto nuevo. Todo lo que tiene que ver en cuanto a la comunicación, al packaging y en análisis del producto. Bueno, el trabajo fue enriquecedor, fue una experiencia a nivel de existencia por cada uno de nosotros, y, o sea, pudimos ver cómo cada uno puso manos a la obra y tuvo una capacidad resolutiva para afrontar cada uno de los aspectos del trabajo. Asumimos con firmeza la creación de nuevos productos, utilizando creatividad, detalle y, finalmente, desde el resultado más hermoso, el bologón Toxic. Muchas gracias. Bueno, desde el team directivo Advanceo queremos expresar que esta jornada de lanzamiento del producto y decidiendo como CEO fue sumamente interesante, que nos dio la posibilidad de ver las distintas estrategias que plantearon cada uno de los brand team, pero también esa mirada holística que tenemos que tener como directores y que nos permite dimensionar desde otra óptica los lanzamientos de productos que nosotros también hemos realizado años anteriores. Esta es una jornada intercátedra llena de conocimientos, esfuerzo, trabajo en equipo, que nos atrevemos a decir que no se replica en ninguna otra universidad, por lo que realmente es valioso ver el valor agregado que da Lomas. Muchas gracias. Desde CEO Loading les queremos decir que disfrutamos mucho la experiencia y cada uno de los lanzamientos con sus propuestas innovadoras. Comentarles que la mayoría de nosotras lo vivió de manera presencial con mucha adrenalina, nos hubiera gustado mucho probar sus productos, pero creemos que más allá de la virtualidad, se vio el trabajo en equipo y el esfuerzo que realizaron y queremos agradecer a la cátedra por poder participar de la experiencia y también poder brindarles a los chicos nuestra crítica constructiva desde un perfil ya directivo y también destacar que como equipo logramos continuar aprendiendo y alimentando todos juntos la Mística Lomas. Así que muchas felicitaciones a cada Brand Team. En representación del Team Directivo CEO Mind, queremos felicitar a todos los Brand Team por los lanzamientos y queremos destacar de esta experiencia la forma en que integramos y vamos afianzando aún más todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera y venimos afianzando en la materia de dirección general, cómo a partir de esta experiencia de simulación real, de profesional, podemos afianzarnos y conocer un poco más el rol de directivo y destacar el valor agregado que da esta jornada a nuestro desarrollo profesional, tanto a los chicos de marketing como a nosotros como Team Directivo. Además de esto, bueno, podemos seguir adquiriendo mayor conocimiento y mayor experiencia y por sobre todo destacar el feedback que se da entre ambas cátedras y nos permite un aprendizaje colaborativo para ambos y refleja en sí la Mística Lomas. Desde CEOON consideramos que ha sido una jornada intercátedra realmente memorable, integrando todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera, descubriendo que somos capaces de innovar, de llevar adelante cada propósito que nos propone la carrera y que nos propone a nivel profesional. A su vez también descubriendo que justamente a través del gran empeño, de las ganas y la dedicación, hacemos que los proyectos se concreten y saber que ese es el objetivo y siempre va a ser el mismo. Gracias. Bueno, nosotros desde New Age CEO queríamos en primer lugar agradecerles a la cátedra por esta oportunidad, este aprendizaje la verdad que fue muy rico, queríamos felicitar a todos los grupos porque verdaderamente sentimos la Mística Lomas Hoy. Aprendimos no solamente de marketing, sino nosotros los directores desarrollamos esa habilidad sistémica que tenemos que tener, así que es algo que nos va a ayudar mucho en nuestro desarrollo profesional. La verdad que compartimos un momento único, un momento en el que verdaderamente nunca nos vamos a olvidar. Hablábamos con nuestro equipo y nos acordábamos de nuestros propios lanzamientos de productos, así que sabemos por todo lo que pasaron, chicos, y la verdad que fue un momento muy lindo, fue una jornada única y esperamos que todos ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos. Estas fueron las palabras de los directores. Néstor, te paso la palabra para que sigas moderando la actividad. Ahora vamos con algunas palabras del equipo docente de marketing. Creo que comenzaba Belén. Sí, ¿me escuchan bien? Bueno, ahora sí. En principio, quería felicitarlos a todos los equipos por el gran trabajo que hicieron. Se notó mucho todo su esfuerzo. Y después me puse a pensar qué aprendí de cada uno. Y, por ejemplo, de Focus Marketing aprendí ese poder de resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos empezaron con el pie izquierdo, empezaron complicados, pero pudieron salir adelante con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo en equipo. Así que de ese equipo de Focus Marketing me quedo con eso que, con ese poder de resiliencia. Después, con Bench Marketing, la importancia de la innovación. Y de la innovación con cuestiones tecnológicas que de a poquito las empresas lo están empezando a implementar y cada día más. Así que eso me quedo de Bench Marketing. Después de Marketing R, con el valor de la tradición de la marca y respetar esa tradición, ¿no? Y la importancia que tiene la marca. Después de One me quedo con la importancia de saber crear alianzas estratégicas y aprovechar bien lo que es la fuerza de cada marca. De GPS, de profesionalizar los productos que no tienen marca y ponerle, digamos, toda la fuerza a una marca. Y de las chicas de Night Marketing en pensar de una manera saludable. Así que felicidades a todos los equipos. Esa es mi enseñanza que me dejaron cada uno de ustedes. Gracias, Belén. Ahora vamos a unos comentarios a cargo de Cecilia. Gracias, Néstor. Bueno, voy a tomar las palabras que dijo Gabriel. Bien, dijeron que fueron estrellas y realmente coincidió porque brillaron, ¿sí? Además, no solo que brillaron, sino también que nos endulzaron esta jornada con sus lanzamientos y sus productos. Todos dulces, hasta para las mascotas. Bueno, quiero decirles que me encantó acompañarlos, ¿sí? En este proceso de aprendizaje y también este lanzamiento, ¿no? De producto que está lleno de ideas, de sueños, de anhelos, de creatividad, de ideas que quieren concretar. Y lo que más me llevo es todo el trabajo, el esfuerzo y el compromiso, la responsabilidad y también el respeto que le ponen para poder bajarlo a tierra. Así que de mi parte, los felicito y la verdad que una vez más es un placer estar en los lanzamientos. Gracias. ¿Querés decir algo? Está Gerardo, no sé si quiere decir por qué. ¿Alguien más? ¿Querés comentar? ¿Querés comentar algo, Gerardo? Sí, bueno, sí, con todo gusto, desde luego. Para mí, digamos, es un placer muy grande encontrar, digamos, tanta motivación, encontrar tanto entusiasmo, realmente, contagia. Es decir, yo creo que siempre dije, estando o no estando en la universidad, quiero estar cerca de los alumnos y de toda la impronta que le ponen en el trabajo de cada cátedra y en especial en donde se ve realmente una cantidad de explosión de cuestiones y situaciones, como decía, digamos, Belén, muy, muy atractivas porque, reitero, en un corto tiempo la capacidad del modelo de la cátedra que tiene para que ustedes puedan sacar esa creatividad. Es decir, todos tenemos creatividad, pero, lamentablemente, a veces no tenemos los mecanismos o no tenemos un modelo, como puede ser este, para poder sacarla afuera, que salga a flote y que sea, de alguna manera, como una, y que haya un tutor que sea un guía, digamos, en ese proceso de sacar la creatividad fuera nuestra, ¿no? Entonces, en síntesis, para mí, es una gran satisfacción ver la evolución, al menos en las cátedras que estuve, que fue gigante, gigante y sorprendente, realmente, y creo que responde esto, que lo quiero remarcar, a un proceso, a un modelo que tiene un proceso, que ese proceso con tiempo, con ganas y con, y, digamos, estudiando, porque no hay mejor práctica que una buena teoría, realmente dar, digamos, resultados. Y hoy tener a una cantidad de, bueno, digo, alumnos casi profesionales, que creo que muchos van a mirar al marketing con mucho más amor que antes y que sepan que el marketing, para los que lo hacemos y los que vivimos desde el marketing, como es en mi caso, puntualmente, nos gratifica saber que podemos crear un ámbito nuevo, productos nuevos, servicios nuevos para vivir con una mejor calidad de vida, al fin, ¿no? Que lo que necesitamos es que en nuestra sociedad tengamos una mayor calidad de vida en todo sentido. Así que, bueno, para mí, felicitaciones simplemente por el hecho de haberle puesto tantas, tantas ganas y porque esto realmente se ha visto muy, muy, muy claramente, muy claramente y, bueno, a mí me han hecho realmente muy felices y así que les mando un gran abrazo a todos. Gracias, Gerardo. De mi parte es un honor y un orgullo que un grupo de estudiantes que pertenezcan a la Universidad de Lomas, Económica de Lomas, hayan hecho un trabajo que yo podría definir como ultra profesional y ver la evolución es algo muy gratificante. Así que felicito a todos los marketing y también a Verónica y el equipo del Seminario de Dirección General que también coordinaron la actividad y los indirectivos hicieron un excelente trabajo. Así que felicitaciones y muchas gracias por permitirme aprender con ustedes. Y el paso a Gabriel. Bueno, increíble porque es casi imposible superar la experiencia presencial pero esta transmite mucha emoción, transmite mucha emoción. Para los que nos están escuchando obviamente no participaron todos en la jornada de hoy que comenzamos conectándonos 9.45 de la mañana está por ser 20.30 se conectaron durante el día casi en forma permanente 100 personas 90 alumnos y aproximadamente 10 equipo docente aproximadamente de las cátedras de marketing y dirección general y por eso elegimos algunos representantes en realidad se eligieron ellos representantes docentes y representantes alumnos de cada uno de los indirectivos o los grantín por eso no escuchamos la palabra de todos pero sí en ustedes está reflejada la palabra de todos y mañana tenemos el chat de estreno de este video que sin lugar a dudas va a ser la oportunidad para que todos los que gusten puedan dejar un gran legado para la facultad fueron 10 horas que van a ser ya 10 horas y media dejamos 9 videos de testimonio va a existir todavía un workshop un workshop de estrategia competitiva en marketing y un workshop de decisiones empresarias en dirección pero yo diría que eso es solamente una parte del camino creo que el gran trabajo lo hicieron durante todo el cuatrimestre y todavía continúa un mes pero hicieron un trabajo magnífico extraordinario yo creo que realmente no sé si todos saben lo que se lleva a lo mejor escucharon recién a Gerardo él me ayuda con sus palabras a enfatizar lo que yo les pueda decir porque tal vez la única ventaja es que hemos recorrido un poquito más si tu vida y él también tiene un recorrido las chicas son jóvenes pero bueno probablemente el esfuerzo que están haciendo hoy lo van a capitalizar dentro de 20 años lo van a ir capitalizando pero de 20 dentro de 20 años va a explotar pero no porque trabajen en marketing ni tampoco a lo mejor solo en la beta empresaria lo van a capitalizar en la vida la formación que tienen les va a ser diferente los va a ser diferente no me cabe ninguna duda porque lo que los hace diferentes en primera instancia yo digo que en el marketing siempre se dice un buen marketing te facilita la venta ¿no? Kotler iba un poco más y decía que era superfluo la venta si el marketing es bueno a mí me gusta mucho la venta yo creo que la venta siempre ayuda pero un buen marketing te define mucho y también les quiero dejar una palabra de dirección porque ustedes sobre todo estudian dirección más que marketing yo siento que de alguna manera mi trabajo está ligado a la dirección mi trabajo es muy fácil muy fácil hay que rodearse de muy buenas personas hay que motivarlas mucho hay que mantener la actitud y buscar personas con esa actitud si le faltan capacidades o actitudes con P las desarrollamos pero no podemos reemplazar a las ganas de hacer cosas a las ganas de salir campeón y no podemos reemplazar personas que no tienen más allá de ese talento si no son buena madera buena persona entonces es muy fácil rodeense de los mejores y los mejores son buenas personas con actitud lo demás se aprende en la vida muchas gracias